yo nunca había preparado así el pollo y mira qué bonita últimamente te gusta el tipo de colores como los colores y en el día no lo que yo te comiendo estaba comiendo rábanos y el pepino te metiste con mi cabeza venga ahora si venga no me la quería acabar pero metió con mi cabeza esto no tiene perdón que te metas con la cabeza de camarón es como que el camarón se meta con todo lo que has hecho ahora en esta tarde resulta que mire ahora ahora día jueves jueves de junio para qué dijo le habíamos dicho a ella no sabía perdida cabal cabal de verdad perdida 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 se mira ahora jueves 3 de junio resulta de que la sirena de que la sirena es que es imperdonable es que soy imperdonable es que soy imperdonable que me va a pedir disculpas a mí entonces para mientras para mientras para mientras para mí disculpe mi don camarón porque le dije que usted también qué rico te quedó ese arroz esta cosa lo que le quiero decir que le arrancaron el volado y quizás lo comieron lo arrancaron disculpa pública lo que pasa es que era 20 y el 29 de mayo entonces ese día caía sábado entonces yo pensaba que pues sí ya pasó tu tiempo hija eso fue el domingo pasado estamos a jueves pero 29 y subir una historia en su instagram Feliz cumpleaños, mi amigo. No, están iguales. Mire, me la acabara, me la acabara, pero no porque la to está muy buena. ¿Cómo? Pelón. Es que ahora... No, vaya, vamos a hablar lo que es, va. Vamos a hablar lo que es. Resulta de que ahora, jueves 3 de junio, una super amiga de la sirena y de la Bessie, está cumpliendo años. Y primero, de antemano, dijo Nano, le queremos desear muchísimas felicidades. Felicidades. Ella es nada más y nada menos que... que... para Selly López. Ella está cumpliendo años este día y ahí dice, feliz cumpleaños, para Selly. Ahora sí viene el acabazón, hoy que ya dijimos. Resulta que ahora, a última hora de la tarde, nos enteramos por boca del esposo de Paselli, o sea, Melvin, de que su amada esposa estaba cumpliendo años ahora, este día. Entonces le dije yo a la sirena, sirena, ¿cómo puede ser posible? Y a la Bessie, ¿cómo puede ser posible que se le haya pasado una fecha tan importante de una persona tan importante como es Paselli? O sea, estamos hablando de Paselli López, hija. La Paselli López que allá en Oriente me mandó una serenata que nunca jamás en la vida me habían mandado. Vamos en los tres. Sí. Porque yo tampoco sabía. Permítame, permítame. ¿Qué te lo dijo Melvin? Y si él no te lo hubiera dicho, tampoco se verán nada. Esta niña va. Está como que yo sepa el cumpleaños de tu amiga, Sandra. Ah, pero... La amiga de ella tiene contacto con la... con la... con la Janice. Obviamente la Janice no sabe, ¿verdad? Sí, hijo de Camarón. Ajá. Y no sabía que Paselli. No, Camarón. Yo estoy comprando. Pensándolo bien. No, pensándolo bien. Vaya, mire. Mi... 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 Mi parte de agradecimiento para... Esperen, le voy a explicar. Mi parte de agradecimiento para Paselli fue que a pesar de poco tiempo que teníamos, yo le dije, démosle, Sirena, porque estamos hablando de Paselli. Amén. No, no. Ya, nadie. Adiós. La niña va. Estamos hablando de Paselli y así como ella hizo todo lo que hizo para celebrar mi cumpleaños y mandarme esa serenata, yo también tengo que hacer todo lo... Sí, muy bonito. Todo lo posible que por de una u otra manera nosotros le celebramos el cumpleaños aunque sea la carrera, aunque sea como la última hora, lo que sea, aunque el video se tenga que subir ahorita mismo como sea, pero tenemos que celebrarle el cumpleaños a Paselli porque exactamente no se podía. O sea, eso de parte mía, pero igual de parte de todo acá porque a pesar de la hora, de lo ocupado que hemos estado, pero aquí estamos la mayoría presentes porque estamos hablando de Paselli. O sea, y no estamos hablando solo de Paselli, estamos hablando de Melvin también. O sea, si Paselli es feliz, Melvin es feliz. Y si Melvin es feliz, nosotros somos felices. Una vez estoy feliz en el cumple, la cumple. Me siento, me siento como dejo feliz. Como feliz. Pero ahí mismo que ella hace mucha felicidad. Ellos también hacen feliz a muchas personas. Exacto, exacto. Allá estábamos nosotros haciendo una serie de videos. Terminamos. Y nos venimos corriendo prácticamente a bañarse, a cambiarse. Usted le dio a la serie, hagamos todo lo posible, pero es de hacerlo ahora porque se hace. Y ya solo 30 minutos nos quedamos para que cerraran, para comprarle el pastelito y las cosas. Pero también darle las gracias a Jonathan y darte las gracias a vos porque cuando yo te dije que sí, lo que sí iba a hacer, yo... Disculpe, 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 pero aquí usted no tiene nada que ver, hija. Nada que ver más que gracias por el arroz que le quedó muy rico. Es que está hablando como que ella dio la orden, va, de que hagámoslo y démosle y toda la cosa. Aquí quien tiene que ver mucho es Pollo porque él tomó la llamada de Melvin y él, sí, Pollo, Pollo, pero no es que Pollo, 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 Pollo. Ajá, Pollo. Él fue el que me mandó el mensaje y me dijo, dice Melvin, que sí, por favor, a última hora porque la sirena no se acordó ni la vez y del cumpleaños de mi esposa. Si creen... Si creen que a última hora le pueden celebrar el cumpleaños a mi esposa porque yo estaba esperando a última hora para que la sirena o la vez y cualquiera de las dos se acordara de que el cumpleaños de mi amada esposa. Entonces le dije yo a Pollo, Pollo, ¿cómo puede ser capaz que la sirena no pudo decir nada de eso? Sí. Y la vez y peor todavía. Es que está... Y mire, hasta aquí me está llegando a esa cama de ustedes dos. Hasta aquí me está llegando a esa cama. Me estaba riendo porque yo me quería acabar la gladi y como me mencionó a mí ya no la pude acabar entonces me estaba riendo porque yo le iba a decir que estaba pedrada. Sí, lo que le iba a decir es que cuando usted mencionó el pollo va, que la gladi se quedaba así pensando en el pollo a decir que... ¿Usted le quería descuento? Nada. Eso ya más distracción. Ajá. Pues sí. Entonces Melvin López a última hora se comunicó con Pollo y le dijo por favorcito, yo sé que ya es última hora pero necesito que por favor le manden un saludo en su cumpleaños a mi esposa y que consigan a última hora lo que sea de comida pero que coman algo porque mi esposa los quiere mucho y más que todo a la Sirena y a la Besi y a la Nayeli y a la Jenny bueno, a todos pues pero obviamente a mí también me incluyo porque también esa sorpresa de cumpleaños fue tan así. Bien bonito. Sí, muy bonito. ¿A ti cumpleaños programados hoy también? Sí, sí. No, sí la mamá de ella Sí, sí, sí. ¿Es paciente? Ay, y no solo de eso sino que también la ganadería estaba pendiente nos regalaron el chivito Ya le contó que el toro salió maricón no, pero él no es culpa de él No, o sea, el toro el toro ni siquiera lo vendieron ellos sino que Nelson hizo el favor de conseguirlo con otro ganadero de... de... ¡hijo! mire yo ahora está en humanos en animales últimamente nos damos cuenta ¡Ay, Dios mío! No sirvió de nada Ajá ¿Puedo preguntar algo al toro? ¿El chivito con café o el calquito? El... No el recio El grande O sea, pero les explico nelson hizo el favor de conseguirlo con otro ganadero porque ellos no tenían todo disponible y él había el toretito fue que nos regalaron verdad entonces dicen que se embullaron tres vacas y el echadito y las vacas y aquí en amarlo entonces entonces Melvin se comunicó con Pollo y le dijo Pollo mi esposa está cumpliendo año hoy y quiero un saludo de parte de la plaga y que coman algo así que nos mandó a regalar esta comida tan rica